Bueno, muy buenas. Aquí me tenéis de nuevo en las recetas de consorcio. En este caso voy a hacer un plato clásico, que es la ensaladilla rusa. La voy a modificar un poquito porque esta vez la vamos a comer con la mano. Vamos a trabajar para mí uno de los grandísimos productos que tiene consorcio. De interesca, de bonito del norte. Ya veis qué estuche más chulo, de oro. Impresionante, es que al final el producto es de oro. Bueno, patata, en este caso cocida, zanahoria cocida. Iremos también un poquito de huevo, la maonesa que nos hace falta. Le vamos a meter un poco de papada curada. Y fijaos que tengo aquí una pedazo de torta de chicharrones. Yo ahora me pongo a lío y os lo explico. Esto ya está cocidito. Voy a cortar, por ejemplo, de este tamaño, más o menos. Aquí unos daditos. Lo mismo. Cojo la zanahoria y aquí sí que la voy a cortar un poquito más. La voy a cuadricular. Ya veis, ¿eh? Porque aprovecho para quitarle la piel. A mí me gusta meter un poquito de pepinillo. Este ya lo he cortado yo previamente. Vale, así que... Y ahora un poquito de huevo. Lo voy a cortar un poquito, ¿vale? Ahí, perfecto. Tengo todo esto por aquí. Una lengua. Voy a coger aquí un poco. Y ahora lo vamos a ir mezclando. Y vamos a ir viendo lo que nos hace falta. Lo que nos va a ir pidiendo. Ya más o menos, a mí ya me gusta, ¿eh? Ya está en ese punto jugoso. Y al final pensad que aún le vamos a dar más cremosidad nosotros a través de una papada. Ahora vamos a añadirle un poquito de sal, un poquito de pimienta. He buscado una pimienta que se llama la pimienta de java porque me gusta mucho. Es muy aromática. Pero cualquier pimienta os vale. Vuelvo a mezclar un poquito más. Diréis, ¿qué falta? Esta pedazo de torta de chicharrones. Esta va a ser la base. La voy a, mira, voy a quitar esta puntita y la voy a poner hasta aquí. Y voy a ir montando poco a poco, ¿ves? Esta tortilla, esta ensaladilla. Todo por aquí metido. Mira qué rico. Ahí, mira. Vamos a ponerlo aquí. Mira, vamos a la ventrisquita. Qué maravilla. Buah, este producto increíble. Vamos a coger y esto sí que lo vamos a... Mirad, 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 mirad. No me digáis que esto no es oro, ¿eh? De ese colorcito tan bueno. Esto ya, con la mano. Fijaos. Qué pedazo de láminas de ventresca increíbles. Y ahora vamos a darle el último puntito. Mira, mira, lo que voy a sacar por aquí. Mira, 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 mira. Buah, 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 buah. Esto lo pongo por aquí. Mira, únicamente, fíjate lo que voy a hacer, ¿eh? No me digáis que esto no es una ensaladilla diferente. Bueno, y ya solamente falta deciros y recordaros que nos podéis seguir en nuestro canal de YouTube de Cocina con Consorcio. ¿Quieres hacer esto? Pues solo tenéis que verlo. ¡Vamos! ¡Gracias!